Muy buenas tardes amigos y amigas Estamos aquí con los plebes de Ganaderos de la Sierra y juntos les queremos desear una Feliz Navidad Pasen la familia pasen alegres y sobre todo escuchen Ganaderos de la Sierra Ellos son Hugo, Omar y Manuel y juntos conforman el grupo de requinto y acordeón Los Ganaderos de la Sierra que te pondrán eucórico, dinámico pero tranquilón, Ganaderos de la Sierra no es un gasto, es una inversión ¡Ontoman en Las Vegas! ¡Y mañana en Charrío! ¡Esto es Salsa!